¡Sama ya! ¡Sama ya! Sin esperar nada ¿Por qué te lo llevaste? Si yo lo amaba tanto ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? Campeones de corazón, fuese y juventud Siempre los mejores Vamos cantando, enamorando A mi guachito Por nuestra mamita, Virgen Candelaria Con fe y devoción Bailando este timbus en el altiplano Venimos a conquistar Conmigo Música Música Mira qué tonta fui en esperar Y tener una ilusión Contigo, amor Mira qué tonta fui en esperar Y tener una ilusión Contigo, amor Para que una canción Te entregue en mi corazón No saludo ni una vez más Cada día es igual Tener que verte y nada más No saludo ni una sonrisa Indiferencia total Aún te quiere mi corazón Corazón Más fuerte es mi orgullo Que controla todo mi ser Caminando Caminando te encontré En tus ojos yo me hallé Ahora estás aquí Muy cerca de mí Amén 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 Amén